¿Qué formas asumen las resistencias al orden neoliberal? ¿Cómo y con qué articulaciones las memorias nutren las luchas políticas del presente? Estos son algunos de los tópicos que nos proponemos pensar en la nueva especialización y curso internacional de CLACSO Memorias Colectivas, Resistencias y Derechos Humanos. Un plantel de docentes referentes en el campo, de modo que quienes tengan interés y quieran conocer más información pueden ingresar a la página web de CLACSO.